Ancabamba, Piura Internacional Sensual Solo tomando quiero estar Día y noche y olvidar A un amor que nunca me supo amar Solo tomando quiero estar Día y noche y olvidar A un amor que nunca me supo amar Tomaré y tomaré Así te olvidaré Ya no vales la pena de mi vida Tomaré y tomaré Así te olvidaré Ya no vales la pena de mi vida No vale nada tu traición Tomo y gozo por tu amor Porque fuiste una masa en mi vida No vale nada tu traición Tomo y gozo por tu amor Porque fuiste una masa en mi vida No lloraré, no sufriré Mi repugio es el licor Lamentarás haberme herido el corazón No lloraré, no lloraré No lloraré, no sufriré Mi repugio es el licor Lamentarás haberme herido el corazón Bailando y gozando Bailando y gozando Colberto Padilla Sentimiento e inspiración Así Y en Tingo María Servicios Generales Padilla Y Ardulfo Padilla Yé, yé Música Solo tomando quiero estar, día y noche y olvidar A un amor que nunca me supo amar Solo tomando quiero estar, día y noche y olvidar A un amor que nunca me supo amar Tomaré y tomaré, así te olvidaré Ya no vale la pena en mi vida Tomaré y tomaré, así te olvidaré Ya no vale la pena en mi vida Música No vale nada tu traición Tomo y gozo por tu amor Porque fuiste una más en mi vida No vale nada tu traición Tomo y gozo por tu amor Porque fuiste una más en mi vida No lloraré, no sufriré Mi repugio es el licor Lamentarás haberme herido el corazón No lloraré, no sufriré Mi repugio es el licor Lamentarás haberme herido el corazón Y en Lima Y en Lima Confección es Guamán Y en Nancy Guamán Voy a lo bien Música No vale nada tu traición No vale nada tu traición Tomo y gozo por tu amor No lloraré, no sufriré Mi repugio es el licor Lamentarás haberme herido el corazón No lloraré, no sufriré Mi repugio es el licor Lamentarás haberme herido el corazón Eudis Records Y Sheita Producciones En Viola